qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo este vídeo es la continuación de cómo automatizar aplicaciones de stock para windows usando para ello apión en el vídeo anterior vimos cómo o más bien qué herramientas necesitamos instalar cierto toda la configuración todo el setup requerido para llevar a cabo este tipo de automatizaciones entonces hoy vamos a ver más la parte de código vamos a crear un script muy sencillo que se va a encargar simplemente de abrir la app vamos a hacer esa parte listo lo que vamos a hacer va a estar almacenado en un repositorio en github para que ustedes puedan obtener acceso al código entonces simplemente vienen aquí a github.com es la jd mesa losada es la app y un guión windows guión automación guión poco hizo ahí va a estar aloja el código que vamos a ver en este vídeo bueno yo les comentaba que hay unos la librerías cliente que nos van a permitir comunicarnos con api un cierto entonces esa librería para java vamos a buscarla de la siguiente manera más que de aquí envíen repositorio puntocom y acá simplemente voy a buscar apiún y acá aparece la librería cierto que me va a permitir enviar los comandos a api un de dar clic acá en este caso la última versión es la 9.2.2 fíjense que el package sea de a yo punto api un listo entonces dar clic acá y vamos a usar en este caso el de grado licentes aquí simplemente le doy clic y él se copia lo vamos a tener ahí copiado pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un proyecto listo entonces vamos a vernos para intel y jay le dar clic acá en new project le voy a dar un nombre a este proyecto en mi caso le voy a poner api un windows automation poco voy a seleccionar una ruta cualquiera donde ustedes deseen almacenar este proyecto yo lo voy a almacenar acá en downloads el lenguaje va a seleccionar en este caso java el build system va a ser greater y la versión que ustedes hayan configurado del jdk listo y le dar clic en create y le dar unos minutos mientras se indexa todo el proyecto listo listo una vez se indexa todo y todo queda bien configurado deberán ver algo como esto esto ahora bien vamos a la parte de la configuración de la librería cliente entonces vamos a ir aquí en venir aquí a build gradle volver nuevamente a copiarme estas líneas con esto las voy a pegar acá en las dependencias y simplemente voy a actualizar el proyecto para que se la jale o se la traiga de ese repositorio central acá a mi proyecto y pueda yo tener acceso a la librería para posteriormente ser usada listo cuando esto suceda ustedes van a venir acá y acá en ronza en cierto deberían ver algo como a ello inclusive aquí pero en el compo en claspada del ronza deberían ver que él ya se trajo la librería de api un listo esta es la que nos va a permitir pues escribir todo el código para comunicarnos con el servidor de api un término segundo voy a cambiar un poco la apariencia acá para entrar al modo de presentación para que ustedes vean mucho mejor listo este es el primer paso no trajimos el cliente actualizamos el proyecto y ya en teoría tendremos estar listos para escribir el código entonces vamos a venirnos acá a la carpeta ser ese test java y vamos a escribir simplemente una clase nueva vamos a llamarla calcule autor es ahora me hizo no se les había comentado que aplicación vamos a automatizar creo que no simplemente va a ser esta calculadora entonces algo que es súper importante para automatizar es y es un parámetro que es requerido para decirle a api un con cuál aplicación quiero que se comunique es el app id listo entonces vamos a abrir una consola de power shell que simplemente le dan inicio escriben por word windows power shell o simplemente power shell y abrimos esta consola sería algo así como de esta manera de ese color azul y vamos a escribir el siguiente comando jet guión estar para pero con el mayúscula la primera estar a esto y ustedes van a ver un listado como este al lado izquierdo está el nombre de la app y al lado derecho el app id este es el que nosotros nos interesa entonces vamos a buscar calculadora que es este que está acá al lado derecho me voy a copiar este valor y ese valor es el app id que voy a necesitar listo que simplemente lo copié la mente en un comentario por ahora y listo ahora vamos a escribir un test simplemente voy a escribir arroba test cierto y voy a crear un método public voy y le voy a decir son test listo así de fácil creo un test ahora bien que necesitamos nosotros nosotros necesitamos crear un driver cierto entonces le voy a decir simplemente private state static app... appium driver listo y nombra la variabilidad en drive entonces aquí voy a pasar hacer uso de esa librería de apium de ese cliente en java para hacer los llamados al servidor de apium listo y voy aquí a crearme un método anotado con beforeish que lo voy a llamar setup, listo, aquí es donde va a ser la configuración de mi driver entonces cosas importantes es que me tengo que crear unos capabilities cierto, entonces voy a decir el new desire capabilities y aquí básicamente yo le voy a dar la información necesaria de la aplicación que voy a automatizar entonces un capability es el app que es requerido y ese app va a ser igual al app ID de la calculadora, el que nos copiamos hace un momento, listo que otro capability es importante el platform name entonces escribimos platform name coma y aquí escribimos windows listo voy a aplicar esta línea y otro capability es el automation name que es igual a windows ahora le voy a decir al driver igual es que yo voy a crear una instancia ya aquí sería una clase concreta de ese driver y le voy a decir que es igual a new windows driver y le voy a decir new url fíjense que me va a traer el url del package java.net y voy a pasar la url donde está corriendo mi servidor de appium entonces esa es la 127.0.0.1 slash eso y además como parámetro le voy a pasar los capabilities acá me sale como un error como una advertencia le voy a dar clic en el bombillo y le voy a decir simplemente que añada la excepción a la firma del método y él simplemente va a añadir esto de acá listo y finalmente voy a crearme otro método anotado con afterish creo que se me olvidó explicar para qué sirve eso ya lo hago entonces voy a simplemente llamarlo teardown y voy a hacer try eso es para simplemente quitar o eliminar nuestro driver hay que hacer un cache exception y ya voy a dejar esto vacío por ahora entonces creo que se me olvidó nombrarles que el arroba beforeish es una anotación que nos va a permitir que antes de que se ejecute un test este código siempre va a ser ejecutado y el afterish se va a ejecutar después de finalizar cada test es decir que antes de iniciar un test antes de iniciar un test creamos el driver y cuando finaliza lo destruimos listo y acá simplemente voy a hacer un trip slip punto slip y le voy a decir que espere tres segundos eso simplemente en términos didácticos voy a añadir la excepción y listo con esto en teoría lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la aplicación nada más le voy a dar clic acá en el botón run y él me dice no pude iniciar la sesión listo que hace falta es que nosotros iniciemos el servidor de Appium entonces simplemente voy a abrir una consola acá y simplemente voy a escribir Appium para que se levante el servidor y comience a recibir los comandos que yo especifica acá te la darás aquí otra vez en run y en teoría lo que debería suceder es que se debería abrir la app pero a ver qué pasó ah ok claramente claramente hace falta especificar el puerto ahí me disculparán por el que corre el servidor que en este caso es el 4723 listo ahora sí volvemos a ejecutar voy a dejar aquí abierto el servidor y ahí ustedes dirán ver fíjense él abre la sesión se inicia ahí se abrió la calculadora y en teoría ahorita se debería cerrar y listo de esta manera como les comentaba ya iniciamos una sesión nos comunicamos con la aplicación bajo prueba a través de appium a través del cliente enviamos unos comandos bueno realmente ahorita no hemos enviado ningún comando la idea es por ejemplo decirle hágale clic en este botón haga tal cosa pero eso lo vamos a ver más adelante listo entonces hasta acá llega este vídeo espero que les haya gustado lo que vieron por favor no olviden darle like suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente hasta pronto todo